Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor y no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a enojar hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte ya no se pare Yo voy a ser tuyo Y tu mía Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte ya no se pare Yo voy a ser tuyo Y tu mía